Nosotros al día de hoy tenemos un caso confirmado en la provincia y tres casos confirmados fuera de la provincia. El tapabocas es una herramienta más que va a colaborar en aquellas situaciones donde las personas que tengan que salir estrictamente del aislamiento social preventivo obligatorio que estamos cumpliendo todos, que tengan que ir o trasladarse a un lugar donde no pueda garantizar el distanciamiento físico ideal de dos metros que se propone desde todas las organizaciones como modo preventivo fundamental para evitar la transmisión de esta enfermedad. Insistir en que el barbijo quirúrgico y el N95 están destinados, están solamente indicados para los equipos de salud que son las personas que van a tener la mayor exposición porque son las que van a estar asistiendo a las personas enfermas de COVID en este caso.